Estamos con el tío de esta presión, ¿no? ¿Qué está pasando en frente? Abracé, 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 abracé. Ay, mira, mira, cuidado. ¿Qué no puedo decir de esta discusión? Nada, solamente que confío en las gracias de Dios y nada más. ¿Ya tenía conocimiento de estas imputaciones o cuando se enteró? No, ahora me estoy enterando. ¿Usted dice que hace un año que está en la causa? Sí. ¿Lo sorprenden las asociaciones? Sí, me sorprende. ¿Conoce a los asociaciones? Por favor, delicado. ¿Pero va a declarar? Sí, 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 me ofrezco a la justicia. ¿Oralmente o por escrito? Oralmente, realmente. Por favor, por favor. Muchas gracias. Gracias.